Seguimos con nuestra clase de táctica individual. Ahora vamos a hablar del dribbling uno contra uno con espacios. Tenemos que tener mucha táctica individual y mucha interpretación de juego para entender qué espacio de la cancha ocupo, para saber qué tipo de dribbling tengo que hacer. No es lo mismo atacar a mi adversario con 20 metros a la espalda que con 10. Buscaré distintos gestos técnicos para poder superar. Buscaré distintos gestos técnicos para poder superar.